¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a buscarte y a dar más dirección Cuando tengo más cosas que reclamar Me obligaste a meter en la casa ¡Suscríbete! Dejé mi casa con mil pedidos conmigo Y me pagaste con tus palabras de amor Por tu culpa estoy viendo que ahora me voy Y a esta vida pongo a costumbre A ver, con el señor de cantarla Haber sentido sin cadenas por lejos Especialmente cuando lo doy en ti Si amanecen o se miran al ser estrellas Oscurecen ya, ya, ya Una radio de dos amigas, mi compadre Mi casa me va a ser más que nada Tiene un recreo de colores Una pintura Toda cualquiera de un palco Tiene un poquito de aplausos